Hola chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta clase de esta nueva semana de álgebra en el cual vamos a estudiar un nuevo tema que es propiedades de la potenciación que está dirigida para los alumnos de quinto de primaria. Ustedes ya me conocen, son la profesora de aquí y bueno voy a explicarles en esta oportunidad este nuevo vídeo. Cuando hablamos de potenciación decimos que la potenciación es una multiplicación de un mismo número una cantidad limitada de veces. También decimos que hay una base y un exponente en donde la base es A y el exponente es C. Por ejemplo tenemos 3 a la quinta y esto me resulta 243 y también tenemos 4 al cubo y me resulta 64. ¿Por qué no? Porque el exponente me va a indicar cuántas veces yo voy a multiplicar la base y en el primer caso que es A, 3 a la quinta, el exponente me indica que voy a multiplicar la base 5 veces. 3 por 3 por 3 por 3 por 3 y es 243. Y de la misma manera vamos a resolver la parte B que es 4 al cubo en el cual el exponente me va a indicar que voy a multiplicar la base 4 veces. 3 veces perdón. 4 por 4 por 4 es 64. Bien, cuando tenemos producto de potencias de igual base decimos que escribimos la misma base y sumamos los exponentes, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Que cuando las bases son iguales los exponentes las voy a sumar, ¿no? En este caso M más N, ¿no? Y se suman los exponentes. Ejemplo, ¿no? Tenemos X a la quinta por X a la cuarta y es igual a X elevado a la 5 más 4 y esto es 9, ¿no? En el segundo ejemplo es A a la séptima por A a la menos 3, ¿no? Vamos también a sumar los exponentes. Ponemos la misma base que es A y sumamos 7 menos 3 que es A elevado a la cuarta, ¿no? ¿Por qué menos? Porque aquí voy a sumar y más por menos es menos, ¿no? Así como está en el ejercicio de abajo, ¿no? Que es 5 a la cuarta por 5 a la menos 2. 5 a la cuarta más este menos 2 que es el exponente, ¿no? Y tenemos el 4 menos 2 y hacemos la 5 al cuadrado y esto es 25, ¿no? Acá tenemos otros ejemplos también que son parecidos. 3 al cuadrado por 3 al cubo por 3 a la unidad. Entonces ponemos la misma base y sumamos los exponentes. 2 más 3 más 1 y esto me da 3 a la sexta, ¿no? Acá también 5 elevado a la 0 por 5 al cuadrado por 5 al cubo por 5 al octavo. Ahora sumamos los exponentes de 0 más 2 más 3 más 8 y me da que esto es 5 elevado a la treciada. También podemos tener fracciones, ¿no? Pero aquí un medio elevado al cubo, un medio elevado al cuadrado y un medio elevado a la cuarta. Entonces esto me va a dar 3 más 2 más 4 y esto es 9, ¿verdad? Un medio elevado a la novena. Y si yo lo quiero desarrollar, pues pongo un medio elevado a la novena sobre 2 elevado a la novena. Y esto es 1 sobre 512. Y de esta manera hemos visto producto de bases iguales, ¿no? Donde los exponentes los vamos a tener que sumar en cada caso. Bien, cuando hablamos del cociente de potencia de igual base. Escribimos la misma base y restamos los exponentes, ¿no? Escribimos la misma base y vamos a restar los exponentes. También hay que tener en cuenta que la base, ¿no? En A tiene que ser distinto de 0. Aquí tenemos unos ejemplos. X a la séptima sobre X a la cuarta, ¿no? X es igual a 7 menos 4 es X es igual al cubo, ¿no? A a la quinta sobre A a la menos 3. No ponemos la misma base y en ese caso vamos, bien, no vamos a sumar los exponentes. Y no lo vamos a restar. Este menos que aparece aquí es de la operación y este menos es del exponente, ¿no? Entonces 5 más 3, esto es A a la octava. 3 elevado al cuadrado y 3 elevado a la menos 1 es el siguiente ejemplo. Y tenemos que 3 es la misma base y en el exponente que es 2 menos menos 1. Esto es 3 elevado a 2 más 1 es 3 al cubo y 3 al cubo es 27. Entonces de esta manera hemos visto las dos propiedades principales que se van a desarrollar a lo largo de esta semana. ¿No? Aquí tenemos un ejercicio número 1 en el cual nos piden resolver que es 2 a la quinta por 2 a la cuarta sobre 2 a la séptima. Entonces 2 a la quinta y 2 a la cuarta. Entonces me indica que hay dos bases iguales, ¿no? Entonces, si las bases van a ser iguales, ¿qué van a pasar con los exponentes? ¿No? ¿Qué van a pasar con los exponentes? Porque los exponentes se van a sumar, ¿no? Entonces, estamos aplicando la propiedad del producto de potencias de bases iguales, ¿no? Entonces, en el producto de potencias de bases iguales decimos que se pone la misma base y se suma los exponentes, ¿no? En este caso se pone la misma base que es 2 y se suma el exponente que es 5 más 4 es 9, ¿no? Y en la parte de abajo me queda, en el denominador, 2 a la séptima. Entonces ya no es producto de potencias de bases iguales, sino va a ser cociente. Entonces, en esta parte de acá de arriba aplico producto y en esta parte de acá de abajo voy a aplicar cociente de bases iguales, ¿no? Entonces, pongo la misma base y con la cociente y al resto 9 menos 7 y esto es 2 al cuadrado, ¿no? Y 2 al cuadrado es 4. Bien. Aquí, en el segundo ejercicio, tenemos que A es igual a 2 a la séptima por 2 a la menos 5 por 2 al cubo. Entonces, también tenemos que aplicar la propiedad de la potencia de bases iguales, donde voy a colocar la misma base y voy a sumar los exponentes. 7 menos 5 más 3, esto es 7 menos 5 más 3 y tenemos aquí que vamos a agrupar, ¿no? Primero los positivos y luego los negativos, 7 más 3 es 10, menos 5 es 5, 9 y 12 a la quinta es 32, ¿no? También lo podemos hacer 7 menos 5 es 2, más 3 es 5, cada lo mismo, ¿no? Entonces, ejercicio 3, efectúa. No tengo una serie de expresiones arriba, 2 a la quinta por 3 a la séptima por 3 por 2 a la cuarta por 3 a la menos 2 sobre 2 a la sexta por 3 a la cuarta, ¿no? Entonces, tenemos una solución que es 2 a la quinta por 3 a la séptima por 2 a la cuarta por 3 a la menos 2. Pero, ¿qué vamos a hacer con esas expresiones? Las vamos a agrupar de manera que en unas tengan la misma base y que en las otras también coincida la misma base, ¿no? En este caso, lo que he realizado es 2 a la quinta por 2 a la cuarta, ¿no? Entonces, 2 a la quinta por 2 a la cuarta, aquí voy a sumar las bases de aquí, las exponentes de aquí, pero eso son la misma base y acá también voy a sumar los exponentes, ¿no? Aquí tengo que es 2 a la novena y aquí tengo que es 3 elevado a la quinta, ¿no? Y esto baja tal y como está, 1 a la 2 a la sexta y 3 a la cuarta. Pero, ¿qué pasa? Abajo también tengo bases iguales, ¿no? Entonces, voy a aplicar cociente de potencia de bases iguales, ¿no? 2 a la novena sobre 2 a la sexta. Entonces, voy a colocar la misma base y voy a restar los exponentes, ¿no? 2 elevado a la 9 menos 6 y en el otro es 3 elevado a la 5 menos 4. En uno es 2 al cubo y en el otro es 3 en la unidad. Entonces, 2 al cubo es 8 por 3 es 24, ¿no? De esta manera hemos aplicado en este ejercicio también al igual que el anterior, dos propiedades. En el ejercicio 4, en el numerador, no tenemos potencias de bases iguales, ¿no? Pero no tenemos, las bases son distintas, pero sí tenemos cociente de potencias de bases iguales. Como el cociente de potencias de bases iguales, vamos a proceder a restar y a descomponer una independientemente de la otra porque son multiplicación, ¿no? Vamos a desarrollar primero este tramo y luego el tramo de acá, ¿no? 2 que es la base y 4 menos 2 es 2 y queda 2 al cuadrado por 3 a la cuarta sobre 3 al cuadrado. Lo pongo en la misma base y le doy 4 menos 2 es 2, 3 al cuadrado. Entonces, aquí tengo que es 4 y acá tengo que es 9, 4 por 9 es 36. Ejercicio 5, ¿no? Aquí también tenemos lo siguiente, 2 a la cuarta sobre 2 al cuadrado, ¿no? Aquí también lo he descompuesto. 3 a la cuarta y aquí es 3 al cuadrado, ¿no? Aquí es 2 a la cuarta sobre 2 al cuadrado es 4 menos 2, ¿no? Eso me da 2 al cuadrado que es 4, ¿no? Y aquí 3 a la cuarta sobre 3 al cuadrado es 3 al cuadrado, ¿no? También dicho de esta manera, ¿no? Aquí es 4 por 9 es 36, ¿no? También es igual que en el anterior, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros hemos podido concluir que en esta próxima idea nosotros vamos a aplicar dos tipos de propiedades, ¿no? Producto de potencias de igual base y cociente de potencias de igual base. A diferencia de los temas anteriores, ¿no? Como se estaba realizando en términos semejantes, es completamente distinto, ¿no? Aquí vamos a ver ejercicios nuevos y en la próxima clase vamos a ver operaciones combinadas. Y espero, pues, que este video sea de mucho provecho por ustedes y que los ejercicios los copien en su cuaderno porque estos ejercicios no los encuentran en el módulo. Bien, chicos, entonces nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho y a trabajar.